En la segunda planta del Museo Textil de Oaxaca se expone tintes naturales a pinceladas, piezas creadas por Madalena Forcela, quien después de realizar diversos procedimientos y técnicas de pinturas utilizando diferentes metales, crea estampados en tela o papel como una peculiar expresión artística. Con la proyección de un video en la entrada de la muestra, la artista explica que la técnica se utiliza para hacer estampados textiles, sin embargo, ella juega con el uso de aluminio y fierra en diferentes concentraciones, así como con los pigmentos naturales. Entonces, mis colores primarios generalmente son la cuchillilla, el añil y un amarillo, en este caso el reseda, pero aquí en México no es muy común, entonces aquí en México utilizamos un pasuchi, el pericón, pero definitivamente ver cómo se podía, sacar de las plantas los colores fue lo que creo que me llamó mucho la atención, me fascinó desde un principio. Y en Chiapas, bueno, fue así como ver también cómo estas prácticas todavía estaban vivas. Explica que de todo el proceso que realiza disfruta más el baño del tinte, debido a que es ahí cuando el color empieza a aparecer y se va añadiendo a la tela. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.